Atención Santa Rita y sus alrededores, se viene con todo la gran fiesta de la temporera 2012 Sábado 10 de noviembre desde las 22.30 horas en el galpón de la cancha de Santa Rita Y este saludo va, para todas las temporeras de mi país, para todas las mujeres trabajadoras ¡Es mi show! Baile con el gran desafío tropical ranchero, por primera vez juntos, los Pincheira del Sur Junto a ellos para cerrar la noche, los apasionados Tendremos concursos, premios y muchas sorpresas Valor de las entradas, 3.000 pesos En la animación directamente desde Radio Exitosa de Talca, el popular Alfredo Quinteros Fiesta de la temporera 2012 Que no te lo cuenten, vívelo